el objetivo de interés en esa zona. Tras el ataque realizado contra dos agentes y un oficial de la Policía Nacional Civil, miembros de la Fuerza de Tarea SSPU, en apoyo a la Delegación Santa Ana, ejecutaron un operativo en el Cantón Primavera, donde realizaron importantes capturas. Entre ellos, a Nelson Lorenzo Banegas Mendoza, de 39 años de edad, perfilado como miembro de la pandilla 18 Sur de la Clica HVLS, a quien se le incautó un teléfono celular. Félix Arriola, de 29 años de edad, también colaborador de la pandilla 18 Sur, y a Sonia del Carmen Villalta, de 41 años de edad, colaboradora de la pandilla 18 Sur. De acuerdo a las investigaciones y declaraciones de los habitantes de la comunidad, ella se encargaba de esconder a miembros de esta estructura. Y se reportó la captura de dos menores de edad, colaboradores de la pandilla 18 Sur, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas. Por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, dio una conferencia de prensa anoche donde afirmó que no van a parar las acciones en contra de las estructuras pandilleriles y prometió que este crimen no quedará impune, que habrá más presencia militar con especial énfasis en Santa Ana. Y bueno, no va a quedar en la impunidad, vamos a, ya están desplegadas las investigaciones para agarrar a los culpables, pero aquí no solo van a pagar los culpables, aquí va a pagar la clica entera. De todos modos, todos son delincuentes, no es como que estamos agarrando angelitos. Y no solo la clica, la pandilla, y no solo la pandilla, las pandillas, reforzar y se va a ver mucha más presencia de la que se ha estado viendo, que ha sido mucha, pero se va a ver mucha más presencia de la policía y de la Fuerza Armada en las calles, sobre todo en la zona de Santa Ana, donde fue esta tragedia, pero en todo el país se verá un incremento, enfocado más que todo en Santa Ana, por supuesto, pero se verá en todo el país. Las cárceles están totalmente controladas, no vale la pena tomar más medidas ahí, están totalmente controladas, están incomunicadas, sabemos que la orden no viene a las cárceles, las investigaciones van a determinar realmente cómo fue los hechos y quiénes son los autores intelectuales, tenemos a uno de los autores materiales, pero vamos a enfocarnos más en la calle, porque las cárceles ya están totalmente controladas. Por su parte, el movimiento de trabajadores de la policía, a través de su cuenta oficial de Twitter, hacen algunas exigencias al presidente Bukele, entre las que están chalecos antibalas, ya que los actuales no alcanzan, suficiente munición para armas de equipo, ya que los agentes compran de su bolsillo armas largas y cortas adecuadas, y no usar prototipos, uniformes bajo norma, botas bajo estándares de seguridad, ya que las actuales no duran más de dos meses, vehículos y patrillas capaces de dar persecución al crimen, radios portátiles, ya que actualmente solo funciona el 1%, los agentes se comunican con sus teléfonos celulares, utilizando sus propios planes de datos. Mientras tanto, elementos de la Corporación Policial y Fuerza Armada se encuentran desplegados en la ciudad de Santa Ana. Para Punto Noticias, Eduardo Cabrera.